¡Aborto lejos! ¿Legalizarlo o no? El rechazo del Congreso Argentino a la ley del aborto no acalló el debate en América Latina, donde mujeres tienen experiencias radicalmente diferentes según el país en el que viven. En la mayor parte de la región la interrupción del embarazo está penalizada, por lo que las mujeres que abortan deben hacerlo en la ilegalidad y con temor a las consecuencias. Es el caso de esta estudiante brasileña de 25 años, quien cuando quedó embarazada sintió que no estaba lista para ser madre. Compró ilegalmente misoprostol, un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto. Tomó cuatro píldoras y esperó varias horas hasta que comenzaron las contracciones. Si hubiera ido al hospital me habrían tratado mal. No iban a tratarme bien porque conozco a personas que fueron al hospital y las trataron horrible. Entonces me dije, si muero voy a morir aquí acostada. Empecé a sangrar, un dolor insoportable que no se lo deseo a nadie. No solo en Brasil el aborto es considerado un crimen. En El Salvador incluso la pérdida de un embarazo se tipifica como homicidio agravado y se castiga con hasta 40 años de cárcel. Teodora Vázquez pasó más de 10 años presa antes de que la justicia le conmutara su pena a principios de 2018. Creo que los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir es estar dentro de una cárcel y mayormente cuando está pagando un delito que nunca se ha cometido, mayormente cuando uno sabe que es inocente. Como Teodora, Elsie Rosales asegura que su hijo nació muerto. Tenía 38 semanas de embarazo y dice que no sabía cómo eran los dolores de parto. Recuerda que sintió ganas de ir al baño. En la fuerza que yo hago la niña nace, cae en esa fosa. Yo perdí el conocimiento, yo no sabía qué era lo que pasaba. Mi papá el siguiente día, el día sábado, porque eso pasó día viernes, me trae al hospital por la hemorragia que yo tenía. De ahí el doctor pone la denuncia. Tras pasar 10 meses en la cárcel, fue liberada porque no pudo demostrarse que se trató de una muerte inducida. Yo siento que las autoridades de este país son injustas porque no investigan antes cómo suceden las cosas. Cuba fue el pionero en la región al legalizar el aborto en 1965. Desde entonces, solo se legalizó en Ciudad de México en 2007 y en Uruguay en 2013. Esta joven mexicana vivió la experiencia dos veces, la primera hace 12 años, en la clandestinidad. Era todavía menor de edad, el aborto no era legal. Y es una experiencia muy diferente porque estuve al borde de la muerte. Volvió a abortar este año, pero ya de forma legal y asegura que la experiencia fue muy diferente. Fue muy rápido, dura alrededor de 15 minutos, como si fueras a una consulta de un ginecólogo y no hubo ningún riesgo. Entré, salí en dos horas más o menos y ya está. Al igual que ella, quienes han interrumpido sus embarazos en países donde está permitido, destacan la tranquilidad que les dio el hecho de que fuera legal. Se estima que en América Latina solo uno de cada cuatro abortos se realiza de forma segura. Y cada año, cerca de 760.000 mujeres en la región deben recibir tratamiento por complicaciones de abortos inseguros.